Después que Pro Transporte anunció la culminación de los trabajos de mejoramiento de la accesibilidad peatonal en la estación El Milagro, fuimos en busca de algunos vecinos de la zona para que nos comenten qué opinan con respecto a este mejoramiento en la estación. Eso es lo que nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que ProTransporte pueda seguir mejorando más estaciones, para que así puedan brindar un mejor servicio y los ciudadanos estén más seguros.